Al mar, al mar, osito polar. Escrito e ilustrado por Hans de Perra. Lars, el osito polar, vivía con su mamá y su papá cerca del polo norte, donde todo hasta donde alcanzaba la vista era blanco. Aunque pasaba mucho tiempo solo, Lars era muy feliz. Pero un día, mientras Lars nadaba lejos de su cueva, pasó algo terrible. Sintió que se le enganchaba el pie, que se hundía muy hondo en el mar y que lo sacaban de un tirón en una red gigantesca. Lo arrojaron en el piso con tal fuerza que se desmayó. Cuando se despertó, no sabía dónde estaba. Miró hacia arriba, vio una escalera y trepó por los resbalosos peldaños. Lars recorrió largos corredores. Creía estar completamente solo, pero algo ocurrió detrás de él. Al darse vuelta, vio que dos grandes ojos lo miraban fijamente y Lars salió corriendo. En cuanto pensó que estaba otra vez a salvo, oyó una voz. No tengan miedo. Soy yo, Nemo, el gato del barco. Bienvenido a bordo. Lars levantó la cabeza y vio a una criatura de pelo anaranjado y aspecto amigable. Enseguida se dio cuenta que podría confiar en Nemo. Soy Lars, dijo el osito polar. Y lo único que quiero es volver a casa. Me temo que no va a ser posible, al menos por ahora. Estamos muy lejos de tu casa. Le dijo Nemo. ¿Dónde estamos? Preguntó Lars. En un barco volviendo al puerto. Cuando lleguemos te presentaré a unos amigos que tal vez puedan ayudarte. Pero hasta entonces no podremos hacer nada. ¿Por qué no buscamos algo de comer? Me imagino que tendrás bastante hambre. Después de comer, Lars se sintió mejor. Se acuducó junto a Nemo y se quedó dormido. Cuando se despertaron, Nemo llegó a Lars a la cubierta y señalando las luces que brillaban en el horizonte, dijo Mira, ese es el puerto. Pronto estaremos allí. Lars estaba tan entusiasmado que no veía la hora de bajar a tierra. Cuando el barco llegó al puerto, Lars siguió ansiosamente a Nemo por la cubierta y la pasarela. Trata de pasar inadvertido, le dijo Nemo. Lo que Lars dio al llegar a tierra lo sorprendió y lo desilusionó. Estaba todo tan sucio y desordenado. Me temo que este no es un lugar muy limpio, dijo Nemo suspirando. No perdamos tiempo. Ven, sígueme por este callejón. Las calles son muy peligrosas. A medida que Lars y Nemo atravesaban callecitas y callejones, el abrigo blanco de Lars se iba ensuciando cada vez más. Quería tanto estar en casa, donde todo era limpio y blanco. Lars siguió a Nemo por patios y paredones hasta quedarse sin fuerza. Por fin, Nemo se detuvo y dijo, ya llegamos, esperan aquí. En la oscuridad, Lars vio que muchos ojos lo miraban y se puso muy nervioso. Pero eran los ojos de otros gatos que resultaron ser tan buenos como Nemo. Nemo contó el problema de Lars y los gatos escucharon atentamente. Después de unos minutos, un gato blanco y negro dio un paso adelante y dijo, Me llamo Johnny y yo también vivo en un barco. Mi barco sale mañana para el Ártico. Debemos embarcarte antes del amanecer. Lars, Johnny y Nemo volvieron corriendo por patios y callejones. Lars estaba tan contento de estar otra vez camino a casa que ni miraba por dónde caminaba. ¡Casi lo atropella un camión! Cuando llegaron al barco, ya no quedaba mucho tiempo. Lars se despidió de Nemo rápidamente. Fue un momento muy triste. A Lars el viaje se le hizo corto. No había pasado mucho tiempo cuando vio algo maravilloso en el horizonte. ¡Mira, Johnny! Gritó Lars. ¡El polo norte! ¡Mira qué limpio y blanco es! Hace un tiempo yo también era así, limpio y blanco. Esa noche, cuando el barco amplió, Lars le dio las gracias a Johnny y partió hacia las hermosas costas blancas del polo norte. Mientras Lars nadaba, el mar le iba limpiando el pelaje. Al llegar a la costa, Lars corrió a su cueva en busca de sus padres. Ellos estaban muy preocupados y se alegraron muchísimo al verlos. Cuando Lars les contó sus aventuras, se quedaron con la boca abierta. ¡Nemo es así! Explicó Lars, explicó Lars, haciendo todo lo posible por parecer un gato. Sus padres no estaban seguros de haberle entendido. Pero eso no importaba. Estaban felices de tener a Lars otra vez en casa. Esta noche, durmieron los tres muy juntos. Desde entonces, el papá de Lars muchas veces encontró a su hijo mirando hacia el horizonte. ¿Qué miras? Le preguntaba. Quiero ver si vienen barcos, decía Lars. ¿Y gatos? Algún día, tal vez un gato se caiga de un barco y venga a visitarnos. ¿Te gustó este cuento? ¿Te gustó este cuento?